Oración a Santa Filomena Oh gloriosa Santa Filomena, Virgen y mártir, ejemplo de fe y esperanza, generosa en la caridad, a vos suplico, escuchad mi oración. Desde el cielo donde reináis, hacer caer sobre mí toda la protección y auxilio que necesito en este momento en que mis fuerzas enflaquecen. Vos que sois tan poderosa junto a Dios, interceded por mí y alcanzadme las gracias que os pido. Oh Santa Filomena, ilustre por tantos milagros, rogad por mí. No me abandonéis, jamás dejéis de mirar como un rayo de esperanza sobre mí y mi familia. Apartad de mí las tentaciones, dad paz a mi alma y bendecid mi casa. Oh Santa Filomena, por la sangre que derramasteis por amor a Jesucristo, alcanzadme las gracias que os pido. Santa Filomena, ayúdame a alcanzar la gracia de Dios en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en lo espiritual. Amén. Oración a Santa Filomena Oh gloriosa Santa Filomena, virgen y mártir, ejemplo de fe y esperanza, generosa en la caridad, a vos suplico, escuchad mi oración. Desde el cielo donde reináis, haced caer sobre mí toda la protección y auxilio que necesito en este momento en que mis fuerzas enflaquecen. Vos que sois tan poderosa junto a Dios, interceded por mí y alcanzadme las gracias que os pido. Oh Santa Filomena, ilustre por tantos milagros, rogad por mí, no me abandonéis, jamás dejéis de mirar como un rayo de esperanza sobre mí y mi familia. Apartad de mí las tentaciones, dad paz a mi alma y bendecid mi casa. Oh Santa Filomena, por la sangre que derramasteis por amor a Jesucristo, alcanzadme las gracias que os pido. Santa Filomena, ayúdame a alcanzar la gracia de Dios en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en lo espiritual. Amén. Amén.